Música Hola Youtubers, Youtubers y Amis Amis Amis, bienvenidos a este video, soy Bambi Y como veis, encontré, bueno, no encontré, me compré nuevos LPS, si, estos dos Me hubiera comprado más, pero es que solo encontré estos dos También busqué cars, coches de cars Encontré, pero el que encontré era Lizy, y bueno, Lizy la tengo, así que no quiero otra Lizy Y ponis, pues, solo encontraba los ponis populares, así que me compré estos dos LPS Vamos a abrirlos, si consigo abrirlos, claro, si hay otra No sé ustedes, pero a mi me encanta el papel, el papel de los nuevos LPS, me encanta mucho A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, 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 uy, bueno, se me ha caído este y se me ha caído Y creo que esto no es nada, sabe que venía una guía o algo, pero parece que no Son papeles de estos, que no nos importa a nadie A tomar por culo, a tomar por culo Y esto tampoco interesa, así que a tomar por culo Uy Bueno, estos dos son los LPS que me venían Son dos pajaritos Bueno, uno es un, ¿cómo se llama?, un paw real y este es un pajarito Son súper adorables, miren, ¿por dónde los mires?, pues vamos a acercarlos Tenemos a este de aquí Que según la información que había en su página web, puede que se llame Pio Aunque yo le pondré otro nombre, porque Pio, pues, un poco oculto Y miren, aquí se ve el símbolo de LPS Ahí Es muy chulo, me encanta Y luego tenemos a este Que es así, es muy lindo, la verdad Y este me hizo gracia porque su nombre real es Bertel Sí, Bertel Y te creas con cara de, ¿qué cojones?, ¿quién coño le pone ese nombre Bertel a un LPS? Pues eso Y bueno, estos son mis dos nuevos LPS de la nueva colección Y son muy monos Son bastante monos Y bueno, hasta que consiga nuevos LPS, es decir, más LPS, pues eso Ahora mismo les voy a poner el nombre, tengo que revisar mi lista de LPS para ponerle lo que se dice los nombres adecuados Porque no voy a repetir nombres, que entonces, si me pongo a repetir nombres a los LPS, luego me lío, así que eso Eso Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado este vídeo y bye Bye